15.700.000 dólares. Es el precio de récord que el coleccionista y mecenas argentino Eduardo Constantini pagó por este lienzo del mexicano Diego Rivera. Baile de Tehuantepec es ahora la estrella de la muestra Arte Latinoamericano, una mirada a la colección Constantini, que se exhibe en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el corazón de Madrid. 13 piezas, todas ellas pertenecientes a la colección personal de Constantini, premio al coleccionismo privado en la presente edición de Arco, dialogarán hasta el próximo 21 de abril con obras de maestros españoles. Tras su paso por Madrid, Baile de Tehuantepec viajará a México para ser expuesto en el Museo Nacional de Bellas Artes y finalmente terminará en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, creado en 2001 gracias a las primeras 200 obras que Constantini donó de su colección privada.